Nos acompaña Ricardo Tabarelli, historia viviente del club Olimpia. Pero mezclemos presente con pasado. Estoy seguro que habrás visto la final de la Champions, ¿no? Liverpool, Real Madrid, Real Madrid, Liverpool. El arquero de Liverpool fue figura del partido, figura apuesta, ¿verdad? Pero pueden pasar esas cosas, Ricardo. Y a todos nos pasó, ¿verdad? A todos los arqueros y uno a aprender de esos errores, ¿verdad? Porque en la medida que uno acepte, pues tienes que aceptar eso. Es parte, ¿verdad? Es parte de la vida, es parte del juego, de las circunstancias. Y tienes que aceptarlo, tienes que asumir los errores y tienes que aprender de ellos y tienes que dar la cara por ellos, ¿verdad? O sea, y en la medida que vos lo sepas administrar, eso te va a servir como lección y vas a ir progresando, ¿verdad? A mí me tocó en el torneo de República 1992, yo debutó contra Luqueño el segundo partido de la semifinal, ganamos 5 a 0. Y después la final, mi segundo partido en primer estadio lleno, arco norte, patea Chiqui Arce, un balazo, se me escapa la pelota y al escaparse viene Sotelo y hace el gol a los 5 o 10 minutos. Yo estaba ahí, trágame tierra. ¿Qué haces después de una situación así? Claro, claro. Entonces, rápidamente yo dije, bueno, yo ya cometí el error. ¿Qué más? ¿Qué más que esto puedo cometer? Me pueden hacer un gol, pero este error. Y eso me dio el empuje, me dio, me dio. Y tal es así que a partir de ese error en ese partido, yo tenía 21 años, empecé a atajar, 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 y vinieron pelotas mucho más difíciles, salimos uno a uno. Todo el mundo pedía, todo el periodismo y toda la gente pedía que no me pongan en el segundo partido, la segunda final, ¿verdad? Perfumo, que era el técnico, me llama en la habitación ahí en la Villa Olimpia y me dice, vas a jugar, porque vi tu reacción y vi que vos usaste ese error a tu favor y yo te doy toda la confianza. Todo el mundo pedía que salga, o sea, que no juegue, ¿verdad? ¿Con quién discutías el arco en ese momento en Olimpia? Estaba Jorge Bataglia, Julián Coronel, John Fernández. Pesos pesados. Claro, claro. Y él me dio su confianza, bueno, en el segundo partido terminamos ganando un a cero gol de Jorge Campos, salimos campeones, ¿verdad? Mencionaste el acoso también de la prensa con respecto a los rendimientos deportivos. ¿En algún momento tuviste entredichos fuertes? Muchos, muchos. Pero, no sé, no te digo mosquete, pero verbales con la prensa. Sí, muchísimas veces. Yo generalmente no soy el típico de ese jugador que... Yo siempre decía lo que pensaba, ¿verdad? Tal es así que algunos me decían, no, pero vos no tenés que ser así, porque mira que la prensa te puede usar eso en tu contra, etc. Yo siempre fui auténtico en esos casos, ¿verdad? Tal es así que tengo ahí mis disputas también hasta ahora, ¿verdad? Con algunos periodistas deportivos, pero yo por sentar siempre mi posición, ¿verdad? Pero nadie es moneda de oro, ¿verdad? O sea, la moneda de oro no más que a todo el mundo le queremos, ¿verdad? Y algunas personas van a aceptar y otras no, pero siempre traté de ser auténtico con lo que yo pensaba. Yo situé mi entredicho. Claro, por supuesto. ¿Qué es más difícil, Ricardo, ser un futbolista o estar como dirigente de un club? Y las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas por el hecho de que el dirigente también convive con los proyectos y los proyectos dependen de los resultados, ¿verdad? Y el futbolista, como el dirigente, está supeditado a los resultados, igual que el técnico también, ¿verdad? Siempre está supeditado a todo lo que tiene que ver con los resultados, porque después en un club como Olimpia, vos sos comisión directiva, presidente, etc., y no tenés resultados, obviamente que la historia te va a exigir y si no salís campeón, pues bueno, vendrá otro, ¿verdad? Es así, así que está supeditado siempre a los resultados, ¿verdad? ¿Vos estabas como dirigente ahora del club? No, hoy no, hoy no. Estuve en dos etapas, ¿verdad? Estuvimos en el 2009 con Marcelo Recanate. Empezamos un proyecto y, bueno, yo fui el que era el encargado de los recursos humanos, de traer todos los jugadores, cuerpo técnico y todo lo que tiene que ver con la logística y empleados en algunos casos. Y bueno, ahí nos tocó también salir campeón, ¿verdad? En el 2011, después estuve como un gerente deportivo hasta la final del 2013. Ahí salgo porque creo que terminó mi ciclo en aquel entonces. Y en el 2015, sí, Marco Trobato me llama otra vez. Fui nuevamente un año manager del club. Y bueno, en aquel entonces Olimpia no clasificó. Y yo consideré que ese ciclo estaba terminado por ese hecho también porque no llegamos a los objetivos y me tocó a mí dar un paso al costado, ¿verdad? Pero partió de mí, ¿verdad? Claro. Ahora, pero obviamente son ciclos. ¿Pudieras volver en el futuro a Olimpia? Claro, por supuesto. ¿O a cualquier club? Yo soy un hombre de proyectos, claro. O sea, si hay algo que a mí me gusta, son los proyectos. Y de toda índole. Vos me decís qué es lo que yo mejor hago. Yo uno voluntad. Yo hago que la gente se pase la mano. Ayer estuve, no voy a dar nombre, pero estuve con un senador electo. Ok. Con un senador electo en su casa. Y él me dice, la banca que yo tengo es tuya. Y yo le digo, ¿cómo? La banca que yo tengo es tuya para los proyectos que vos consideres. Para los proyectos del deporte. Estuvimos hablando sobre el presupuesto general de gastos. Del monto que hay para el deporte y que no se le da el destino correctamente. Y a las personas o a los deportistas correctamente. Entonces, ese tipo de cosas, sí, ¿verdad? Promover ley del deporte y afianzar todo lo que tenga que ver la ayuda para el jugador de fútbol. Seguramente voy a estar con gente técnica, con abogados y con gente especializada para ver si podemos promover proyectos que ayuden al deporte. En resumen, ¿te atrae la política entonces? Sí, sí, claro. De hecho que yo hice política, fui candidato a presidente del Club Olimpia. Y bueno, la gente me conocía, pero yo hice 7000 kilómetros, 7000 kilómetros recorridos, claro. Y en tres o cuatro meses fui a todas las ciudades, conocí a todos los líderes de las ciudades y olimpistas del país. Eso me ayudó, que todo el mundo me llama por política, por política partidaria, por política del club. Yo alzo el teléfono y estoy en cualquier ciudad del Paraguay. ¿Te conocen? No, claro, o sea, tal vez ellos, yo les conozco, yo ya estuve en sus casas, estuve compartiendo con ellos, estuve con mis discursos políticos también, ¿verdad? Yo tuve una candidatura que nació en el sur del país, en Encarnación, y bueno, tengo líderes ahí que son líderes políticos, liberales, colorados, y también que tienen que ver con el Olimpia, ¿verdad? Pero el fútbol permea todo eso, el fútbol permea la política, permea lo social, y el fútbol trasciende mucho más que los partidos políticos otra vez, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que me ayudaron a conocer gente fantástica, que hoy día hago cosas en lo particular con ellos, con proyectos particulares. Conocí, por ejemplo, a intendentes, al de Coronel Bogado, que yo soy del Partido Colorado, pero él es liberal, pero me pidió una ayuda y con todo gusto les facilité para que puedan concluir sus obras y ese tipo de cosas por ahí. Perdón, Marta, por favor. Desde el punto de vista dirigencial, laboral, ¿cuál es tu límite? Si no, voy a Guaraní puedo ir, a Luque puedo ir. No, no. ¿No? No. ¿Solo Olimpia? No, solo Olimpia. ¿No te estás limitando laboralmente? Cerro busca un gerente deportivo, 30 mil US al mes, no vas. Nunca, nunca me ofrecerían, nunca aceptarían. ¿Por qué? ¿Te pueden ofrecer? Nunca me ofrecerían, nunca aceptarían. Ok, las dos cosas. Claro. Ya viene por una cuestión de fanatismo. No, porque tenemos una relación ahí de amor y odio. Ah, bueno, está bien. Pero, pero que no, o sea, estamos hablando de un sentido... Fútbolístico. Fútbolístico, ¿verdad? Yo le veo mucho a ellos, yo les sacaba la lengua. Yo le digo siempre a los primos, ¿verdad? Porque ellos siempre me ayudaban y también me ayudaban a que nosotros podamos ganar muchos clásicos. Porque lo mío, Clarice, lo mío era un desafío. O sea, esto es como cualquier profesión, la picardía. Sí. Cuenta. Hace la diferencia. O sea, los psicológicos juegan mucho en un partido de fútbol. Y cuando yo iba a Norte y ellos se acordaban de mi madre, yo me cargaba y era un desafío personal. Porque yo no podía quedar mal ante tanta gente. ¿Verdad? Ante ellos, ante mi gente, ante mi público, ante la crítica de todo el mundo. Y era un desafío y me gustaba eso. Entonces, descargaba un poco la presión a los demás y me cargaba porque eso sí me alimentaba. Entonces, agradecido a todos ellos. ¿Te dio el fútbol algún gran amigo aparte de haberte dado a un cuñado como lo es? Roque Santa Cruz. Sí, sí, sí. Muchos, muchos, muchos amigos. El fútbol, obviamente que te da eso, ¿verdad? O sea, muchos, muchos conocidos y, bueno, amigos también. Y todo se facilita con el fútbol, ¿verdad? Todo se facilita con el fútbol. Una vez un amigo me dice, che, yo no estoy pudiendo sacar un tema, un tema ahí y me están trabando en MOPC. Me dice. Y no, y todo es burocracia. Me voy yo y me presento, ¿verdad? Estaba y estaban, me acuerdo que estaban de reunión el expresidente, Raúl Cuba y todo ese gremio de Javier Alpa y compañía. Sí, la pesada. Estaban todos ahí y cuando yo entro, el ministro dice, ¿me pueden dejar un ratito? Y me atendió, etcétera. Sí, cumplió un poco el pedido ahí de la gente, ¿verdad? Me acuerdo que en aquel entonces era un tema de burocracia para asfaltar. De un lado era Asunción, del otro lado era Mariano Roca Alonso. Y, bueno, me fui a hacer esa gestión. Y, oye, una realidad, o sea, ¿entendés? La popularidad es poder. Claro, o sea, estamos dando ejemplos de cómo un futbolista permea, ¿verdad? Y, bueno, yo... Todos los ámbitos. Yo, yo... Para mí también, para mi filosofía de vida, la felicidad del otro es mi felicidad. La gente dice, sí, pero eso es demagogia. No es así. O sea, cuando vos le desvelías a alguien y te tocó encender... Una vela enciende muchas velas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas a mí realmente son los que me llenan el alma. Y me gustan todo ese tipo de proyectos sociales, ¿verdad? Y Roque está también... Nosotros tenemos una empresa que se llama Royals S.A., que es una empresa que estamos montando ahora y trayendo la fábrica, la franquicia en Canadá. Nos tocó también hacer algunos... Regalamos unas escuelas para el gobierno. Tuvo el presidente, estuvo Enrique Riera. Estuvimos hace un año y medio atrás más o menos regalando a las escuelas de los indígenas en Cateura. Y, bueno, estamos con esos proyectos también. Tenemos preparado siempre y cuando haya una alianza, obviamente, con el gobierno, de hacer escuelas por todo el país, viviendas sociales y ese tipo de cosas. Entonces, traemos junto con él estos proyectos y con otros socios también. A la vuelta, vamos a seguir hablando con Ricardo el Mono Tabarelli.